La, 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 la No tengo que decirte papá, el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar No tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya regresó Estás junto a mí, y me miras a dormir, y me siento tan feliz Voy a crecer en tu gran tamaño, y el mundo te ve como tú Te comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré La, 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 la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!